Vida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Su vida la destrozó Por el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres Que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres Que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres Que son como ella Nomás se desprecian Y no tienen valor Eso no tenemos Que son como ella Que son como ella Que son como ella Y no tienen valor